Me voy a acercar a Marisol, porque mirá, lo que ha preparado... Esta es, te digo... Te traje de todo, un poquito de todo para todos los papás, todos los estilos, todos los bolsillos, todo. Qué bueno, qué bueno esto. Lino, espumante, gin, whisky... ¿Verdad que me voy a poner del otro lado? Me voy a poner de este lado, ahí estamos, ahí estamos. Vamos con cada uno, vamos a probar todos. Mirá, está todo descorchadito para que les cuente un poquito y podamos probar. Dale, no, me corrí para este lado porque me parece que está más cómodo, ¿está bien? No, porque me dicen, ¿por qué tenés el perfil de Julio Iglesias? No, Julio Iglesias, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo estamos? Como así... Sí, sí, está muy bien. Bueno, ¿querés que te cuente un poco qué tenemos? ¿Arrancamos? Dale, dale, vamos. ¿Con qué sé? Sí, ¿con qué arrancamos? Nosotros siempre decimos, o yo por lo menos siempre digo, que hay papás y personas todas distintas con distintos gustos. Entonces les traje varias cosas y la idea es que probemos distintos estilos. Por ejemplo, les traje un espumante de vino naranjo, el único que existe en la Argentina. ¿Quieren quedar bien con papá? ¿Queremos regalar algo distinto? A él no le gusta tanto el vino tinto, viste, hay papás que no les gusta tanto. Sí, tal cual. Bueno, un espumante hecho con vino naranjo, que es el único que hay en la Argentina. Un vino naranjo es un vino que está hecho con uvas blancas, pero que se hizo con las pieles y entonces tomó este color como naranjita de oxidado. ¿Quién lo quiere probar? Yo, yo me animo. ¿Le animar? Bueno, venga por aquí. Sí, para probar algo nuevo también. Bueno, vos Javier te quedas todo. Venga el todo, venga el todo para este lado. Vengo que bajar el eclair. ¿Pueden venir? ¿Está permitido? Sí, sí. Bueno, Javier va a testear todo. Nada. Uy, no, podía pasar. No, para alegría, alegría. La alegría. Hala, hala, hijo. Venga para acá, no hay ningún problema. La pateamos un poquito para abajo, no es la primera vez que nos pasa. No es la primera vez que nos pasa. Es verdad. Que no tomé. Que no tomé. Muchas gracias. Bueno, esto es de bodega Frussat, la misma bodega que... Esto es televisión en vivo, ¿no? Sí, claro. Podemos mostrar eso que acaba de pasar, que acaba de hacer... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Todo el mundo está publicando. Sí. Ahí va. Ahí está. Es suerte, trae suerte. Trae suerte, Javier. Ahí está la suya, aparte. Mirá vos. La suya, por favor. Mirá, gracias. Ahí está. Estamos probando un vino naranjo de bodega Frussat, la misma bodega que nos trajo los regalitos para que podamos sortear por el Día del Padre. ¿Se puede tomar? Se puede tomar, por supuesto. Yo con vino naranjo, robenlo y me dicen. Un poquito diferente a lo que tenemos. Es diferente. ¿Esto, por ejemplo, acompaña un postre? Esto puede ir con un postre o es bueno también para un aperitivo para arrancar, ¿no? La burbuja, lo amargo, estos sabores más secos nos dan una sensación súper rica y nos abren el amistito. Es distinto. Es distinto. Es distinto. Por eso yo dije, es un espumante como para poder quedar bien con una bebida diferente. Muy bien. ¿No? ¿Les gustó? Compro. Yo compro. Muy bueno. Muy bueno. Y en tintos les traje varias cosas. No, no lo tires. Ustedes pueden hacer fondo blanco si quieren. Miren. Porque esto es televisión, ¿verdad? Estamos catando. Este es nuestro recipiente de volcados. Está muy bien. Yo siempre cuento que nosotros en las catas, ¿no? Muy bien. Hace fondo blanco. Tengo un problema. Bueno. En las catas profesionales nosotros siempre vamos volcando y además no tomamos. Entonces siempre tenemos una jarrita por acá. Siempre hay que beber con moderación. Siempre. 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 Ustedes catan. Prueban. Prueban. Exactamente. Nosotros probamos. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, este Madberg. No sé si puedo levantar a qué cámara puedo mostrar. A ver acá. Les traje este que es parte de la cajita de regalo. Esto es un Sancho Vese con Merlot. ¿Probaron Sancho Vese alguna vez? No. Uva de origen italiano. Corvó Wines. Pueden volcar. Dije que ibas a volcar. No. 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 Yo estoy esperando. ¿Estoy esperando? Estoy esperando. Yo les sirvo un poquito a todos porque quiero que prueben todos y lo disfruten. Acá estamos probando Merlot y Sancho Vese. Como les dije. Y para los que somos más tradicionales con el tema de tomar el vino que sabemos que el Malbec va con todo y nos encanta. Sí. ¿Estos vinos van bien? ¿Cómo? ¿Cómo? Es una muy buena pregunta. También para pensar en el gusto que tiene papá o la persona a la que le vamos a regalar. El Malbec es como nuestra cepa nacional gauchita, ¿no? Es francesa, pero es nuestra cepa insignia y va con todo. Ahora, si te gustan por ahí los vinos un poco más suaves, un Pinot Noir, un Merlot, una Bonarda que tengo por acá para que probemos, son como mucho más amigables. O un Malbec. Si a papá le gusta algo un poquito más intenso como, por ejemplo, un Gran Malbec, un Cabernet Sabiñón, un Cabernet Franc, un Petit Verdot, un Taná, bueno, esas son las uvas para vinos más intensos. Y una recomendación o un consejo es, por ejemplo, si papá tiene guardado algunos vinos, ir y acercarse a ver la etiqueta. La etiqueta. ¿No es cierto? La etiqueta, a ver si tiene mayor cantidad de Malbec o de Cabernet o de Girard o de lo que sea. Exacto. Y en base a eso ya sabe más o menos los gustos. Exactamente. Y si no, nunca está de más un vino distinto al que toma porque lo va a tomar igual, ¿no? Totalmente. Y además, por ejemplo, tienen que tener en cuenta si papá lo va a tomar o lo va a guardar. Porque, por ejemplo, si lo va a tomar, puede ser joven o puede ser evolucionado. Pero si lo va a guardar, ideal que leamos en la etiqueta que diga Reserva o Gran Reserva. Porque esos son los vinos que están pensados para guardar y evolucionar durante algunos Reserva o Gran Reserva. Estos que acabamos de probarlos, el primero es más bien un vino joven. Vieron que es bien fresco, que nos da sensación jugosa en la boca. Es como para tomarlo más fresquito, la temperatura. Eso es diferente, ¿no? Eso es diferente. Del vino que nos diste el primero al segundo. Cuando pensamos en espumantes, estamos pensando más o menos entre 6 y 8 grados. Mientras que cuando pensamos en tintos, un tinto joven como este que estamos probando es entre 14 y 16. Y esos de guarda más intensos son entre 16 y 18 grados. Y si no te moscaba los blancos dos horitas a la heladera, los tintos 45 minutos, una hora, vamos a estar fabulosos. Muy bien. Vamos con el siguiente. Hielo, para, para. A ver, dale. No, hielo no. Hielo del vino. La pregunta obligada. Hielo del vino. Bueno, te respondo con este mientras lo mostramos. Este es un Bonarda. ¿Probaron Bonarda alguna vez? Yo. Bonarda. ¿Les gusta? Sí, me gusta. Es un lindo varietal porque es bien fruta roja, bien fresca. Si Luis se puso cerca, liga, ¿ves? Liga, liga, liga. Pero usted también puede liga. No, no, yo estoy bien porque voy a salir acá. No, que tengo que manejar. A veces sí, a veces sí. Estamos a 15 minutos, ya está, lo que lo hiciste hasta ahora. Es verdad, es verdad. Dale. ¿De qué tengo que hablar, Romy? No, no, nada. Nada. Ahí va. Bueno, esto es una Bonarda y de paso respondo esta pregunta que vos me hacías. Es más intenso, un poquito más intenso, ¿no? Esto es más intenso. Acá ya tenemos un poquito de paso por madera. Estamos hablando igual de un vino accesible. Yo le decía los de los precios. Este es un vino a mil pesos. Bien. Una bodega boutique, súper, súper, súper premia internacionalmente. ¿Sí? ¿Cómo crecieron las bodegas boutique? Crecieron mucho y se hacen vinos muy premiados. Si vos me preguntabas lo del hielo. Yo lo que digo con el hielo es, si es porque el vino está caliente, poné un hielito en la copa, removelo unos segundos, lo retirás y va a bajar la temperatura. Si es porque el vino te parece fuerte, yo te recomiendo que tomes un vino más suave. Claro. ¿Por qué? Porque al ponerle hielo lo que pasa en realidad es que lo estás aguando, lo estás diluyendo. Entonces por ahí es porque no te gusta tanto ese vino. Con el tema de la cata, ¿viste que siempre tenemos el amigo que va al asado y se pone a revolver el vino y te muere? ¿Viste? Y te dice, esto, esto que vemos, las hebras. Sí, piernas o lágrimas. Claro. ¿Cuál es la característica que le da al vino tener hebras? Las piernas. Las piernas o lágrimas, correctamente. Aprendí de ella. Muy bien. No por las piernas de ella, sino porque el señor ya nos contó. Hemos hablado de esto. Sí, sí. A ver, ¿qué pasa con las lágrimas o piernas? En realidad no nos hablan de calidad, sino que cuando uno hace una cata, se los cuento súper rapidísimo, mira color. El color me habla de la edad y me habla de la variedad. Cada uva tiene un color diferente. Y cuando el vino va evolucionando, va perdiendo los colores intensos y se va volviendo más color anaranjado, teja. Entonces, por eso miramos el color. ¿Qué se vende más hoy para el Día del Padre? Dinos jóvenes. El consumo está mucho más en vinos jóvenes. ¿Y los varietales o los blends? Los blends tienen su encanto porque son muy redondos, muy perfectos. Tiene que ver mucho con el gusto de cada uno. Pero los blends tienden a estar más ahora de moda y en tendencia. Y por ahí, para cerrar lo que vos me decías, de las piernas y las lágrimas en la vista, las piernas o las lágrimas me hablan de graduación alcohólica, densidad y volumen que tiene el vino. Pero bueno, tenés que tener un poquito de práctica para identificar eso mirando solo las piernas. ¿Con cuál seguimos? Vamos a seguir. Terraza Gran Malbec. Acá ya me subo un poquito de categoría. Es un vino que se lanzó al mercado en 2020. Este es un 2018. Acá estamos subiendo, ¿no? Un poquito en cuanto a calidad de vino. También estamos hablando de Mendoza. Y pruébenlo y me dicen, acá vamos a encontrar frutas... Esperen que... ¿Y tu copa? Perdiste tu copa. Ahí está. Vamos a encontrar frutas más negras. Vamos a encontrar... Sí, claro. Sí, ya claramente el color. Ya. Comparemos el color. Este es el vino interior. Miren. El antes y el después. Y este es el vino actual. Fíjate la diferencia de color. Exactamente. Este es mucho más suave. Este es mucho más intenso. Ahí va. Ahí se ve. En el color. Al revés. Al revés van a verlo mejor, me parece. Así, sí. Para adelante. Así como miramos el color en... Subamos para que el graf... Ahí va, ahí va. Hablaba recién de Mendoza, ¿no? Este es el más oscuro, chicos, el que muevo. Ahí está. Hablaba recién de Mendoza. Y el de Rodri es el más clarito. ¿Qué tal esas nuevas, esos nuevos lugares o terroir, se dice, territorio, zonas que han aparecido ahora, digamos, superando las tradicionales que eran Mendoza, San Juan? Mira, hoy lo que está de moda es Valle de Uco. Sí, en Valle de Uco tenés de respuesta los chacases. Este vino que estamos probando justamente es un blend de terroir. El terroir es el clima, el suelo, la altura, la variedad y el trabajo que se hace en el viñedo. Todo eso, no solo el suelo. Y este, por ejemplo, es un blend de terroir. Tenemos los chacalles, tenemos Hueltallarí, tenemos Altamira. Cada lugar le va a dar al vino características diferentes. Y hay pequeños lugares que están surgiendo donde se están encontrando que hay características en el mix de la altura, del suelo y de la uva que nos dan características diferentes en el vino. Bien. ¿Pueden surgir? ¿Seguimos o no más? ¿Vamos a hacer capítulo 2? Eso vengo todos los sábados. Si quieren ir, les voy contando. Vamos a contarles de este. Mire, como los venía a visitar, les traje uno de los 50 mejores vinos del mundo. ¡Apa! ¡Del mundo! ¡Del mundo! Lo voy a mostrar ahí porque vale la pena en esta. En abril, en el Decanter World Wine Award, entre 18.000 vinos... Yo con tres copas no pronuncio eso, ¿eh? ¿Qué? Decanter World Wine Award, de abril, hubo 18.000 vinos, entre... ¿para qué? Entre 234 jueces eligieran, hubo muchos vinos argentinos premiados con distintas medallas y entre los 50 mejores del mundo hay cuatro argentinos. Y este es uno de los argentinos. Es un vino de Bodegas Bianchi que se llama Cuarta Generación. ¿Cuánto cuesta? Este es un vino de 8.900 pesos. Por eso, fíjate que tenemos de todos los precios, 2.000, 2.200, 2.000, 3.900, 8.900... ¿Y vos querías ponerle hielo a este vino? No, a este no, pero... ¿Vos querías ponerle hielo? A este te lo pido, por favor. No, no, por favor, pero es diferente ya el aroma al anterior. Y tenemos como una fruta, como una mermelada, como un merenguillo. Tal cual, si iba a decir mermelada. Tal vez, hasta que... No voy a decirlo porque no soy enólogo. No, está muy bien. Es un vino ya este que tiene paso por madera, evolucionado, de los chacalles en el Valle de Uco. Y lo que les decía antes, de 18.000 vinos, los 50 mejores, hay 4 argentinos y el de Bodegas Bianchi es uno de ellos. Una preguntita. Por ejemplo, el que nos está mirando mañana va a comer asado. ¿Con qué vino lo acompaña y el que va a comer pasta, con qué vino lo acompaña? Muy buena pregunta. Asado desde el Terrazas hacia arriba, el Bianchi, el Vichibosca, que ahora vamos a probar. Los más livianos van a ir bien con unas pastas con una fileto. Pero el tema para maridad es este. Cuando vos tenés mucha grasa, siempre es mejor un vino más intenso. Porque eso nos va a ayudar a limpiar la boca. ¿Tiene esa sensación de sequedad que nos da el vino a veces cuando tomamos? Eso se llama tanino. Se te seca el labio y te queda el labio para arriba. Hay gente que le queda un poco rojo. Exacto. Bueno, eso, ese tanino que nos da la sensación de sequedad. Si estamos comiendo un asado, un cordero, un guiso, va a limpiarnos la boca. El vino se va a sentir más suave, ¿sí? Y voy a disfrutar más de los sabores de la comida. Entonces, con comidas más intensas, más condimentadas y con más grasa, van vinos más fuertes. Por eso, en realidad, un vino más joven va a ir bien con una salsa, algunos espaguetis con una salsa fileto, con algo un poco más tranqui, porque va a acompañar el sabor y el aroma. ¿Y el vino es uno de los más elegidos para regalar el día del padre? La verdad es que se vende muchísimo vino y crecimos de 2019-2020 de 18 litros per cápita al año a casi 22. Viene creciendo el consumo, también asociado a todo lo que ocurrió durante la pandemia y demás. Y está estable. ¿Por qué? Porque el vino argentino, como contaba recién con el Bianchi, está a niveles internacionales y es un buen regalo. Y tenés mucha variedad. Fíjense, todas estas etiquetas no son las del supermercado. Ahora, vos hablamos de estoquear, Javi, al principio del programa, en alimentos, cosas de limpieza. El vino es una buena manera de estoquearse. Mucha gente invirtió. Pensando en un cumpleaños de 15 que tenés de un hijo, de una hija, o en Navidad, decís, voy comprando el vino para las fiestas, ¿no? Sí. Que le sobra. ¿Y qué decís? Sí, porque si elegís correctamente un vino que pueda evolucionar y que esté bien en la añade y demás, va a llegar perfecto a esa actividad. ¿Por qué? Porque el vino tiene esa capacidad de evolucionar. Y vamos a cerrar. Cerramos con algo. Decime, ¿con qué cerramos? Con un trago. ¿Quieren un trago? ¿Quieren un gin tonic? Contanos del Luigi este que es gigante y vamos a verlo. Si tiene un papá que le gusta mucho el vino, vas a por una Magno, Luigi Bosca, quito y medio, el de sangre es el vino de la familia Arizu, así que un gran vino. Y para hacer el gin tonic, bueno, tengo uno francés y tengo dos argentinos. Le voy a hacer el pink. ¿Quién se anima al pink? Yo me animo a todos. Yo me animo a todos. ¿Todos? Bueno, vamos a hacer uno y después cuando salimos del aire seguimos. Sí, cuando salimos del programa. Hacele uno a Saso que está parado primero en la fila. Yo me puse acá adelante. Mira, acá ya tengo mi coquita preparada con unas rodajitas de lima. Esto es un gin que tiene frutilla, aparte del enebro, que es la característica fundamental de todos los gins. Se hace en Mendoza, tiene frutillas, tiene cítricos, bien perfumado. Vas a creer que estás tomando un gel. ¿Con dos rodajitas de lima está bien o se puede agregar más? No, le podés poner más o le podés poner. Es a gusto. Vamos a mostrar la botella, peren, para que vean bien, a la gente de Hill Bean, que es argentino, quinta generación, produciendo destilados. Vamos a servir por acá. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo color! ¡Qué lindo color! La cantidad de hielo, yo le pondría un copito más, pero bueno, acá teníamos que repartir entre varias copitas y nos quedó medio cortito. Ahí tiene su cinta. Pruebe. Con Hill Bean Pink. Y luego nos da su veredicto. Voy a comprar caramelo, ahora probaré. Yo contigo esto, claro. A ver qué tal, si nos da su aprobación. ¿Está bueno? Buenísimo. Buenísimo. Es ese sabor especial que le da el... La frutilla. La frutilla, claro. Mirá, nosotros acá atrás, Marisol, ya estamos con el sorteo. Ah, buenísimo. Está arrancando el sorteo. Me parece un tipo con una foto muy parecida a mí. No sos vos. No sos vos. Escúchame, entonces vamos a regalar dos espumantes. Dos espumantes de bodega Cruzat, exacto, y dos vinos de Corvo Wines, los Mad Bird, que uno de ellos es el que acabamos de probar hace rato. Perfecto, muy bien. Ahí está el sorteo. Y les agradecemos a ellos también por darnos la posibilidad de regalar esto. Obviamente, obviamente, obviamente la gente de Cruzat. Ahí está el sorteo. A ver a quién gana. Dos ganadoras. Dos ganadoras. Las mujeres están ganando todo. Todo. Prácticamente. Serán las que más escriben también, ¿eh? Sí, también. Sí, le mandan más cajitos, tal vez. Sí, le mandan más cajitos, tal vez. A compañero también, exactamente. A ver, a ver, ¿a qué es? A ver, viene. Vamos a tomar. Ojo, por ahí no tienen que regalarle a nadie, se lo quedan también. Sí, obvio. ¿Por qué no? Para disfrutar, para tomar todo esto también. Ahí está. Otra mujer. Mira, otra mujer. Romy Fer 10. 10. Romy Fer 10, ahí lo tenemos, ¿no? Qué brazo. Sí, ahí está. Un aplauso también. Muy bien, muy bien, Romy, ¿eh? Muy bien. Bueno, gracias Marisol. Un placer. La verdad que es una genia, ¿eh? Como siempre y como explicado. Bueno, ya saben que si quieres hacer más de vino y bebidas, me encuentran en Instagram como solsomelier o en mi web www.solsomelier.com. Totalmente. Una de las mejores someliers que tenemos en la Argentina, ¿eh? Muy bien. Está con nosotros. Bueno, nos vamos a la pausa y vamos a mostrar, ¿no es cierto?, algunos de los ganadores que hemos tenido durante todos estos programas también. Pausa y ya volvemos que nos... y ya llegamos al final de todo en uno de hoy. Dale. Vamos a la pausa. Gracias.